Si vamos a hablar de las elecciones judiciales, ya estamos avanzando cada vez con etapas que se van quemando y el día de ayer ha concluido una de estas etapas para los que fueron denominados jurados electorales. Estamos junto a la presidenta del Tribunal Departamental Electoral. ¿Cómo está, licenciado Lamari? Bienvenida, un gusto tenerla. Muy buenos días, un gusto estar en el canal para poder informar a la ciudadanía. Evidentemente, estamos avanzando con absoluta regularidad en cuanto al desarrollo de las actividades que tienen que ver con las elecciones judiciales que están contempladas en el calendario electoral. En ese sentido, estamos en la etapa de notificación de juradas y jurados. Recordemos que el 26 de octubre hemos sorteado en un acto público a través de un sistema informático que garantiza absoluta transparencia e imparcialidad y, por supuesto, el cumplimiento de la equidad de género en el sorteo de juradas y jurados. Paralelamente a este periodo, como parte de esta actividad, se apertura un lapso de tiempo que ha abarcado del 30 de octubre al 5 de noviembre. Hemos atendido en horarios de oficina, en los vías hábiles. Hemos atendido en días feriados también. Por supuesto que anoche hemos atendido hasta las 12 de la noche y a la una y media de la mañana hemos terminado de procesar los datos. Hemos recibido 308 solicitudes de excusas, de las cuales se han aceptado 283 y se han rechazado 25. ¿Por qué se han rechazado? Porque no se ha adjuntado la prueba correspondiente. Por ejemplo, en el caso de enfermedad hemos aceptado 82, se han rechazado 4 y en total eran 86 los que han presentado. Para el caso de enfermedad, el requisito fundamental, según reglamento, es que deben presentar el certificado médico. Ahí hemos tenido algunos casos, por ejemplo, que estaban, tenían programado una cirugía, ya tenía una certificación, entonces esos casos se han aceptado. Luego tenemos el estado de gravidez, mujeres embarazadas, se han aceptado 17 y las solicitudes eran 26. Entonces ahí tenemos igual un margen de rechazo. Aquí inclusive han entrado mujeres lastantes que tienen niños no más de un mes. Hemos tomado también esa excepción porque es un aspecto muy importante y la mayoría están contemplados en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Se han aceptado 184 y se han rechazado 12. En total los rechazados serían 25, que en realidad es un porcentaje muy mínimo. ¿La población se ha comprometido con estas elecciones judiciales, podríamos decir? Bueno, eso depende de ellos. En todo caso, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con la información. Se han estado trabajando minuciosamente con los notarios a través de la coordinación general con la notificación que se ha hecho a las ciudadanas y ciudadanos. Justamente el día de hoy han salido brigadas al área rural del departamento de Chuquisaca para hacer dos actividades, hacer el seguimiento a la notificación de juradas y jurados y hacer la capacitación a juradas y jurados. En el área rural se hace una capacitación personalizada y también van a hacer la capacitación ciudadana. En este caso de los jurados, es importante resaltar que los que se han aceptado, las excusas que se han aceptado, son de personas que realmente están imposibilitadas de cumplir esa tarea el día de las elecciones, que es el 3 de diciembre. Ahí está entonces. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la próxima etapa dentro de esta selección? Todavía estamos en este proceso de notificación a juradas y jurados, que recordemos que hemos sorteado 10.278 juradas y jurados para 1.713 mesas. Para cada mesa se sortean 6 jurados. Entonces, la clave es que notifiquemos a la mayor cantidad de las ciudadanas y ciudadanos, considerando que el 19 de octubre son la capacitación masiva en la ciudad de Sucre. Ya en las provincias van a iniciar la capacitación personalizada desde el día de hoy y a partir del 26 de noviembre se va a hacer una segunda capacitación en centros poblados, por ejemplo, Padilla, Serrano, en los municipios, ¿no es cierto?, donde hay mayor cantidad de concentración de personas. Paralelamente a eso, nosotros estamos trabajando con la difusión de méritos en todos los espacios. Tenemos puntos de información en la plaza, en diferentes barrios, tenemos un camión LED que está distribuyendo información, estamos presentes en la feria, en el pabellón B, en la sección de instituciones, para que la ciudadanía tenga acceso a la información. Esa es la finalidad y ese es el propósito del órgano electoral. Bueno, entonces la población va a seguir participando en estas elecciones judiciales del 3 de diciembre. Licenciada, muchas gracias por su presencia. No, muchísimas gracias a ustedes y pedirles a las y a los ciudadanos que han sido sorteados jurados que asuman esta responsabilidad legal, constitucional, con el mayor compromiso. Bueno.